Las fuerzas de tarea del gobierno de Veracruz y demás corporaciones federales están trabajando con todo lo que tienen para controlar y liquidar los incendios forestales que se registran en las altas montañas y para tener éxito, además de manos valientes, se requiere material y la población del puerto de Veracruz y Boca del Río pueden poner un grano de arena con eso. La Procuraduría del Medio Ambiente confirmó que fueron instalados centros de acopio para que la gente diga materiales necesarios para continuar los trabajos en las altas montañas. Lo que se está requiriendo es agua embotellada, sueros y herramientas como palas, guantes, machetes, picos y asadones. La ayuda se puede enviar a la Oficina Central de la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, ubicada en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río, en la avenida Paseo de las Flores, esquina Alaminos. Por otro lado, en el mismo acuarium del puerto de Veracruz habrá un centro de acopio. Está en la explanada de la plaza sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. La Procuraduría exhortó a la ciudadanía de Veracruz a apoyar a las altas montañas, pero sobre todo a los hombres y mujeres que con heroísmo están enfrentándose al fuego para proteger la zona y a su gente, pues con el apoyo de todos se puede hacer la diferencia. Abraham Nazar, RTV, más noticias.